No sueñen con que van a derrotar el gobierno actual del FMLN, no sueñen, porque como le dice el pueblo, no pasarán. Con estas palabras el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, acusó a la derecha salvadoreña de boicotear al gobierno. El mandatario dio estas palabras durante el acto central de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Sánchez Serén también acusó a la oposición de utilizar a los medios de comunicación para lanzar campañas de desinformación y miedo. Lo que tienen en su poder es a los medios de comunicación que engañan, que mienten, que no tienen ética y se ponen al servicio de esos sectores. El presidente reiteró que el gobierno no echará marcha atrás con la propuesta de ajuste al salario mínimo. No es posible que se quede a seguir generando riqueza a costa y a las costillas del pueblo trabajador. El pueblo trabajador se merece un salario digno, un salario que le permita una vida digna. Por eso es que estamos comprometidos y no vamos a echar marcha atrás. Además reiteró que su gobierno no retirará la propuesta de reforma al sistema de pensiones.